Hola amigos de la comunidad escolar de Rancagua, soy Fernando Salabarrieta y con mucho cariño quiero invitarlos para este día viernes 24 de noviembre a las 9 y media de la mañana al primer festival escolar comunal de periodismo que se va a realizar allí en esa hermosa ciudad. Así es que nada, voy a ser uno de los invitados, me da mucho gusto que pueda estar allí y poder escuchar todas las preguntas y todo lo que ustedes quieran saber de lo que se hace en el periodismo o personalmente de mi trabajo, en fin, de lo que ustedes quieran. Así es que con todo cariño los espero el día viernes 24 a las 9 de la mañana en este primer festival de periodismo escolar comunal. Abrazo grande.